Bueno, es una combinación de muchos factores. Obviamente el tema económico, menos patrocinio, incremento de gastos, porque habrá que implementar un protocolo que va a tener un costo, si queremos hacer las cosas como deben ser, y muy probablemente, muy probablemente, un torneo sin fanáticos. Es un factor que no depende estrictamente de nosotros, y del deseo de nosotros, sino de las autoridades de salud sanitaria, de los protocolos que se estén llevando a nivel global, porque los peloteros no solamente son dominicanos. Y entonces, esa proyección te dice que debemos ser cautos, reducir el torneo, reducir el torneo, se reduce la posibilidad de contagio, y se reduce también el costo para poder brindar el torneo a la fanática, pero lo contrario, que va a ser muy útil. Bueno, mira, yo tengo que ser realista, y ubicarme en el escenario que tenemos hoy. Exacto. Como decíamos en la nota de prensa, si la decisión es por lo que tenemos hoy, te diría que es imposible jugar con fanáticos. Y estamos relevados de prueba, de tener que probar por qué. Si nos ubicamos en principio de noviembre, te diría que quizás tengamos un 30 o 40% de posibilidades, no más. Siempre que las cosas empiecen a mejorar. Si el escenario es este, en noviembre, definitivamente jugaremos sin fanáticos. Gracias. Gracias.